Música 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 Aunque de loco si algo no te sirve de nada es que es que a mi morir yo me dejo Eso sí que ya no te sirve para nada O sea, hay que... Bueno, vamos allá, vamos a... el otro día nos quedábamos haciendo estos ejercicios vimos los dos primeros y vamos a continuar por este que tenemos aquí que dice que el formato vamos aquí a hablar, trabajar un poco en un par de estos ejercicios, el tema de los direccionamientos y demás el formato de instrucción de un procesador de una dirección tiene 6 bits para el código operación, o sea, el formato de una instrucción es este, como siempre código operación y operación, es el que tiene 6 bits para el código operación automáticamente ya podemos saber que esto tiene un set de instrucciones de 2 elevado a 6 instrucciones un punto y... y... no me cabe y 10... 10 bits lo tenemos aquí, un segundo y 10 bits para la dirección para la dirección de operación 10 si la codificación del binario de una instrucción de bifurcación con direccionamiento relativo al contador de programa ¿eh? con direccionamiento relativo al contador de programa almacenada en la posición de memoria de 735 en decimal es tal, es tal es tal que es 1, 1, 0, 0, 1, 1 y luego hace una pequeña separación hombre claro para separar los 6 bits del código operación y el resto del operando es decir, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1 a qué posición se llega en decimal tras ejecutarse dicha instrucción de bifurcación me dice que lo que hemos dicho antes yo realmente con un direccionamiento directo lo que hago es si el código operación es este y esta es la memoria desde la primera a la última posición de memoria en un direccionamiento directo yo tendría una capacidad de direccionamiento 0 de 1, 2, 3 de 2 elevado a 10 2 elevado a 10 espero que hemos dicho antes que eran 2 elevado a 8 256 1024 o sea 1000 posiciones de memoria yo con un direccionamiento directo de aquí podría apuntar desde la dirección de memoria 0 en hexadecimal a la 1000 que la 1000 en este caso serían hasta la 1, 1, 1 que es un 3 y todo 1 la primera y la última direccion de memoria en un direccionamiento directo lo que hemos dicho antes en un indirecto yo lo que haría es apuntar a una de estas posiciones de memoria ya pero esto que anchura tiene esto tiene una anchura de 16 16 16 es decir yo a la dirección que apuntase aquí el contenido esos 16 bits no serían 6 más 10 no, no, serían 16 que me daría una dirección de forma que esa dirección no me apuntaría a todo el mapa de memoria que yo tendría aquí vale, tampoco es eso me está diciendo que es relativa al dotador de programa quiere decir relativa al dotador de programa es similar al del registro de índice o relativo en el cual lo que hacía es lo que hacíamos si recordáis en un relativo era tomar aquí un registro que previamente había tenido yo que cargar con un determinado valor y coger esa dirección que yo tengo aquí sumársela al de este contador y de aquí apuntar a una posición de memoria vamos a ver las diferencias en un directo yo tendría una capacidad de funcionamiento de 2 elevado a 10 en un indirecto de 2 elevado a 16 y en un relativo a contador del programa si estamos diciendo que esta memoria tiene 16 un bus de direcciones de 16 bits el contador del programa de cuanto tiene que ser si esta memoria es 16 bits del bus de direcciones el address bus el contador del programa tiene que tener 16 bits porque claro el contador del programa a que le apunta a la instrucción a ejecutar la instrucción donde puede estar en cualquiera de estos 2 elevado a 16 con lo cual quiere decir que esto va a tener 16 bits con lo cual va a tener que decir que la dirección final a la cual yo voy a poder apuntar va a ser esta dirección que yo tenga aquí que en este caso este registro es contador del programa el valor de la dirección o sea si es contador del programa y yo estoy ejecutando yo una determinada instrucción de una dirección de memoria pero si yo estoy ejecutando por ejemplo la instrucción que se encuentra aquí en la 4200 que es decir que en el contador del programa yo tengo 4200 a que dirección apunto yo? apunto a la 4200 más lo que yo tenga aquí dentro entonces suma esos 2 valores y me apunta una división y ese es el valor que yo tengo relativo al contador del programa ya vamos a ver los datos me dice que es este lo que yo tengo en la dirección de memoria 735 yo aquí me he inventado 4200 y resulta que es 735 735 cuidado con esto en decimal y me dice que el valor que yo tengo en el operando es este que es un valor lógicamente en binario o sea en esa decimal o sea este valor si yo hago un poder 4 en 4 me queda este que es un voy a quitar esto aquí lo voy a poner aquí esto es un 0 0101 que es un 51011 que es la vez 050 y 2 ¿cuál es la dirección? la dirección la dirección va a ser aquella en la cual si el resultado de sumar esto va a ser un i que faena decimal y hexadecimal bueno paso a donde haga falta me dice que el resultado lo quiere decimal si lo quiere decimal lo que opoción es pasar esto de hexadecimal pasar a decimal el 0,50 y 2 más el 16 pasa a la decimal es lo mismo que 0 por 16 elevado a 2 más 5 por 16 elevado a 1 más b que es el 11 por 16 elevado a 0 y eso es si yo hago este cálculo ahora para hacerlo rápido si hago la calculadora si la meto en programación que la tengo si meto los valores en hexadecimal que es este y meto el 0,5b 0,5b resulta que el 0,5b pasado a decimal es el 91 con lo cual ¿a qué dirección va a apuntar? va a apuntar a la dirección del contador del programa 735 en decimal 735 en decimal más el 91 que es el valor que yo tengo ahí por decirlo de alguna manera de desplazamiento 5 y 1 a 6 9 y 3,12 que es el C no sé si he hecho bien no sé si he hecho bien no me gusta el resultado no me gusta el resultado no, no, no he hecho bien hago hecho mal claro, el costituto es el decimal sin decimal claro, decía 5 y 1 a 6 9 y 3,12 me llevo 1 826 que vemos que la 826 es la ¿de acuerdo? vamos a por la siguiente que es parecida a esta voy a borrar esto vamos a por la siguiente y con este ya lo dejamos y seguiremos el próximo día este y eso es lo siguiente un computador posee un registro índice cuyo contenido en un instante concreto expresado en hexadecimal el contenido del registro índice es igual a cero, cero, cero a el computador tiene una memoria de 32 GAS memoria es igual a 32 GAS por 16 aquí ya a mi me suelo mostrar que he empezado a trabajar 32 GAS yo eso además yo soy que soy muy viejo que he trabajado mucho con los microprocesadores de 8 BIC que tenían un bus de direcciones de 16 BIC y a veces de memoria quedó se elevado a 16 son 64 GAS o 65.536 64 GAS y 16 BIC 32 GAS 15 GAS es decir es una memoria que tiene un bus de direcciones un bus de 15 GAS o sea desde a cero hasta la cabeza punto seguimos supongase que cada palabra contiene un valor igual a su dirección en memoria supongase que si esta es la dirección de memoria 20 en hexadecimal el contenido de esto es 20 de la 21 a 21 de la 22 a 22 y así sucesivamente lo que se supone y que se utiliza una instrucción con un valor en el campo de direcciones una instrucción como hemos dicho antes una instrucción tiene dos campos campo del código operación y campo del operando dice que el campo del operando es un cero cero aquí que hay algo que no cuadra muy bien porque si es 15 bits 4 o sea realmente hay fallado pero bueno no importa como son 0 vamos a olvidarlo si aquí hubiese un A A A A A no puede ser bueno digo mal si esta bien 16 bits yo puedo tener aquí una anchura de 16 bits pero si no quito el código operación ya no me quedan 16 bits pero bueno como son 0 vamos a olvidarnos de pequeños detalles un pelín y solo mal dice la dirección final en el caso de que utilicen direccionamiento directo e indexado a través del registro indirecto es respectivamente indirecto indirecto lo que hemos dicho antes en el indirecto lo que hacemos es este me apunta a una posición de memoria a que posición de memoria a la 00AB y el contenido de esta posición de memoria me apunta a la dirección en la en cual se encuentra el dato direccionamiento indirecto yo aquí tengo la dirección en la que está la dirección en la que está el dato que casualidad en este caso os cuento si el contenido de una posición de memoria es el mismo valor que el de su dirección yo aquí que tendré 00AB que a que dirección apunta apunta a la 00AB así mismo es un poco absurdo bueno si vale no es práctico no pero es así ¿vale? entonces ¿cuál es el contenido de esa en el caso de la que le da un antiriclemento indirecto? el contenido de la posición de memoria 00AB es 00AB y el contenido de esa dirección es 00AB punto pelota es raro ¿eh? esto te pones a hacer tú solo en casa y dices con el examen y dices ¿cómo va a ser que esto ha sido raro? vamos allá y luego dice el siguiente y en el caso de que sea un indexado a través del registro RI recordad que el indexado en lo que se basaba es que yo cogía el código operando yo tenía aquí el registro índice sumaba sumaba el operando con el registro índice y al resultado me apuntaba a una determinada posición de memoria ¿cuánto es el operando? el operando es 00AB 00AB ¿cuánto es el registro índice? 000A aquí voy a tener yo el resultado de la suma de los dos sumamos estos dos en hexadecimal y yo con lo que me encuentro es A más B A es 10 B es 11 10 y 11 es 21 21 sí, pero 21 pasado hexadecimal es quitarle 16 que me quedan 5 y me llevo 1 es decir aquí tengo A más B es 5 y me llevo 1 A más 1 B aquí el resultado de la suma de los dos es 00B5 con lo cual quiere decir que me apunta a la 00B5 ¿y cuál es el contenido de la dirección de memoria 00B5 si en cada posición de memoria tengo el valor de dicha dirección? pues va a ser 00B5 con lo cual ¿eh? uno era 009 y el otro es 00B5 que es este ya, aquí si hacéis una análisis más profunda se cae todo el problema se cae porque no puede ser que en unas memorias el contenido de su memoria sea el mismo que su dirección porque entonces no estamos metiendo ningún código ejecutable ni nada por el estilo pero bueno se hace una extracción más más grande de ello es un ejemplo teórico para trabajar los modos de dirección ¿de acuerdo? lo dejamos aquí lo dejamos aquí y el próximo día pues bueno pues nos quedan ahí tres ejercicios o cuatro os lo daremos y si ya queréis que hagamos alguna concreta lo hagaremos en clase si me lo mandáis previamente pues mejor todavía para que